buenos días hoy es mi primera mañana de regreso ya de cuba miren qué maravilla este árbol florecido ya los otros se les fueron las flores menos mal que me dio tiempo a ver este es en la mañana llegué a las 3 y 18 de la madrugada que a la casa me desperté con un poquito dolor de cabeza parece que del viaje y el estrés uno siempre se estresa y más viajar de noche pero bueno ya me tomé mi cafecito estoy sentada acá afuera y miren qué maravilla viendo la maravillosa naturaleza y aquí de canadá todo está maravilloso la temperatura calientísima a 32 va a subir hoy así que tengo que adaptarme a este cambio de sube y baja porque anoche estaba a 20 y ya hoy a 32 pero en cuba si están haciendo unos calores terrible y apagones que están llevando la corriente diariamente los mosquitos aquello es no es fácil entonces hoy voy a ir a almorzar con nora william y aaron su esposo a un restaurante chino entonces ya le seguiré grabando el momento llegamos y una tormenta tremenda está cayendo aquí dios mío eso es de momento empezó a llover así aquí y un viento terrible esta tormenta ha hecho aquí que mira ese árbol que está en el suelo ahí se partió allí oiga cómo está esto de momento ya más o menos hace menos viento pero ha hecho una ventolera y aquello terrible se fue la corriente parece que algún árbol le cayó algún tendido eléctrico por ahí empezó la tormenta otra vez miren dos árboles en el suelo ahí buenos días buenos días hoy es al otro día de la tormenta desde ayer no tenemos corriente no hay conexión el internet estamos bueno que ni gasolina hay ya en las gasolineras cerca para el generador de corriente hoy es un día bello maravilloso hace siempre después de la tormenta así tan grande hacía años que no había una tormenta tan grande que afectara tanta corriente en ontario aquí en la capital en ottawa es increíble y vamos a ver vamos a ver dicen que no saben cuando pueden restaurar la corriente por tanto afectación que ha habido con los árboles caídos en los tendidos eléctricos así que vamos a ver cuando tenemos corriente nuevamente y 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 hay unos postes miren de la corriente que todavía brillan por su ausencia para arreglar y ya y y y y y la la Y cerca de las casas esas, un poquito más y si no viera por las matas, le cae arriba las casas esas. Imagínate. Viene el palo del medio, un raviado completo. Oh my God, it is. Miren esos postres. Así que va a ser por lo menos tres o cuatro días sin corriente. Imagínate. Los pies son todo poderoso. Estos chicos son bichos, son locos. Están miedo de caminar por ahí. Están rotos en la base. Están rotos ahí. Y esto, mira, ese mismo partió a la mitad. Ese que está ahí y aquel doblado. Y cerca de las casas, mira, casi le cae un poquito más. Y si no, bueno, con los cables, le cae arriba las casas. Y si no, bueno, con los cables, le cae arriba. Y si no, bueno. Y si no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Miren eso. The barn is gone. Wow. El des de los caballos, miren. Donde yo camino siempre. No. No. Willy, look at here. Oh, cheers. ¿Qué es mi helado? Miren qué heladito. Una cascada bella. Comiendo helado. A ver si me mejoro porque estoy que me siento muy mal. Aquí estamos comiendo helado. A la orilla de la cascada. Esto queda como a 20 minutos de la casa. Este es un lugar maravilloso, maravilloso, maravilloso. En una cascada. En una cascada. No me siento bien. Estoy hace tres días con catarro. Pero mi hija no trabaja hoy. Y Julia no se sentía bien tampoco. Y dijo, ah, vamos a ir a comprar helado. Y vamos a ir allá a la cascada. Y aquí nos sentamos a comer helado y a mirar la cascada. Y es un día maravilloso, maravilloso, maravilloso. Miren. Y ahí está Willy. Y su papá. Y su papá. Pues les digo, estoy un poco enferma. Estoy con un catarro malo. Bien malo. No sé si es el virus o qué es lo que es. Estoy así desde el sábado. Hoy es miércoles. Hoy salió el tutorial de los cuadraditos de motivos de la florecita de cadenas para el cubridor de bikini. Estoy con falta de aire. Me he tenido que dar spray para el asma. Yo padezco de asma eventual. Solamente tiene que ser un catarro bien malo para que me dé la falta de aire. Mi mamá era asmática. Y yo siempre tengo mi salbutamol y mi becloasma para eso. Entonces estoy dándome salbutamol. Que es un poquito más fuerte. Como ven, casi no puedo hablar. Pero quiero dejarles este mensaje porque sé que este miércoles no voy a poder tener un video listo para ustedes. Pero les recomiendo que vayan haciendo la parte del centro del cuadrado. No la parte blanca. Hagan muchas de esas. Yo he estado aprovechando que no puedo grabar ni nada. Y haciendo esas partes. Ya tengo 20 y pico hechas. Voy a hacer más. Porque es una pieza que no es una blusa. Es una salida de playa. Y se lleva unos cuantos. Voy a hacer, no sé, unos 50 más o menos. Para tener listo. A lo mejor se lleva más. A lo mejor se lleva menos. Pero vamos a ver porque lo quiero hacer de manga. Así que vamos a ver cuánto se lleva. Entonces les recomiendo que vayan adelantando esa parte. Si lo quieren hacer. Y entonces ya cuando ya yo haga el video. Entonces para ustedes es más fácil. Porque ya están adelantados cantidad. Yo ayer salí un ratito con mi hija. Porque William estuvo aquí viernes. Sábado y domingo. Y estaba medio acatarrado. Yo pensaba que era de la alergia. Que él padece de alergia. Pero para mí que era un poquito más que alergia. Y desde el sábado yo amanecí bien. Pero ya por la tarde me empecé a sentir la garganta un poco rasposa. Y ya el domingo amanecí hace mal. Desde el domingo, lunes, martes y hoy miércoles. Y nada. Y mire que estoy tomando medicamentos. Estoy tomando anticatarrales. Estoy tomando VIX. Que es jarabe para los catarros y eso. Y nada, no hay manera. Y eso siempre me ha ayudado. El VIX me ha ayudado. Y esta vez, nada. Aunque es uno diferente. El que estoy tomando es de miel. Y el que yo tomaba era de... Fresa y blueberry. Pero no había. En las farmacias están agotados esos medicamentos. Entonces va a haber que ir a otra farmacia. A ver si encuentran esa. A ver si ese me asienta mejor que el de miel. Porque estoy un poco mal. Y bueno. Ya ven que hasta hablar me cuesta. Entonces. Les quiero dejar este mensaje. Para que sepan que este miércoles. No va a haber tutorial por esas razones. Y que bueno. Que ya para el próximo miércoles. Yo espero ya estar al 100%. Y poder subir el tutorial. Ya de como seguir el... La salida de playa. Como ven aquí estoy adelantando las florecitas. Para hacer esta parte. Así. Ya cuando pueda grabar. Y hacer el video. Tenerlas listas. Estas son partes de las que tengo. Tengo más hechas. Y quiero hacer más. Quiero hacer unos 50, 60 más o menos. Para tener suficiente. Para adelantar bien el diseño. Ya cuando sea hora de comenzar a grabar. Pues desde que llegue de Cuba. Ha sido una cosa tras de otra. Yo llegue viernes. Como las 3 y pico. Casi las 4 de la mañana. Y ese sábado. Cayó una tormenta por la tarde. Así de momento. Pero tormenta de 10, 15 minutos máximo. Pero fue como una tormenta de un huracán. Que devastó. Los palos eléctricos. Los postes eléctricos. Por donde quiera. En toda la ciudad. Se tumbó árboles. Que le cayeron arriba las casas. Aquello fue devastador. Solamente fue como les digo. Como 15 minutos. Si se tarda más. Destruye la ciudad entera. Nos pasamos. Más de 55 horas sin corriente. Y todavía hoy miércoles. Que ya hace. Una semana. Hizo este sábado. Y ya hoy miércoles. Una semana y 4 días más o menos. Hay muchos lugares que todavía. En la ciudad. Que no tienen corriente todavía. Porque no han podido restablecer. El ruido eléctrico. Así que. Imagínense que tormentica. Y fue de momento. Nosotros veníamos de la tienda. Llegamos aquí a la casa. Y de momento. Nos salieron unas alertas. En el celular. De tormenta. Se empezó todo. De momento. A poner negro todo. Y eso es la que. En llegar la alerta. Y pasar la tormenta. No fue ni media hora. Ni 15 minutos yo creo. Eso fue en media hora. Todo así de rápido. Y bueno. Nos pasamos todos esos días sin corriente. Yo. Aquí tenemos un generador de corriente. Pero da la casualidad. Que donde vive mi hija Nora. No tuvieron el problema. Que se fuera corriente. Cerca. En los barrios. Cerca así de ella. En las calles cerca. Si no había corriente. Pero casualidad que en la de ella. Había corriente. Entonces yo me fui para allá. Domingo. Y regresé lunes. Ya es lunes por la tarde. Ya pusieron la corriente. Y entonces. Todo bien. Gracias a Dios. Y entonces. Ahora. El sábado. Viene William. El viernes. Medio catarrado. Y miren como estoy. Yo casi no puedo ni hablar. Y eso ha sido una cosa. Tras de la otra. Y entonces. Para más el codo. Ahí está. Ya tú sabes. Cuidándome problemas. Pero el dolor. Aquí. Ahora se me ha subido. Más para acá. El dolor del dolor. Así que fíjese usted. En vez de mejorarme las agujitas. Lo que fueron. Empeorarme. Lo que es. Tengo un pelo ahí. Del cerquillo. Ahí más largo. De acá atrás. Tengo la cabeza súper sucia. Pero. En Cuba. Son un poco supersticiosos. De que cuando uno tiene. Un catarro así. No se puede lavar la cabeza. Entonces no me he podido. Lavar la cabeza. Y se me pone bien grasosa. Como ven. Está bien brillante. Aunque eso le hace. Bien al pelo. Las grasas naturales. Pero. Ya estoy. Que no puedo más. Estoy loca por lavarme. Pero no puedo. Si tengo. Hasta ruido en el pecho. De como estoy. Del catarro este. O del viro. Yo no sé. Si es el viro. Yo creo que es el Omicron. Que se pega rápido. Porque si Willy lo tenía. Porque Willy está en la escuela. Y como ya no usa mascarilla. Ni nada. Imagínense. Eso es así. Uno no puede. Controlar esas cosas. Y hoy. A ver. Ayer en Cuba. Ya pusieron la medida. Que no se usa mascarilla tampoco. Así que vamos a ver como va eso. Porque en Cuba la gente son indisciplinada por ese lado. Porque se hacen una fiesta. Y hay una botella de ron. En la calle. Están ahí en grupo. Todo el mundo se empina de la misma botella. Igual que si están tomando cerveza y eso. El que tiene una lata de cerveza. Le brinda al otro. Y ahí mismo tomo. Eso es así allá. No es como en otros países. Que cada cual tiene su cerveza. Y la botella de ron. Toman en vasito. Y eso no. Allá en Cuba es así. Si hay algunos cubanos que me están oyendo. Saben de lo que estoy hablando. Así que espero que no se propague otra vez el virus. Porque ya quedaban pocos. Hace como si seis días atrás. Había como 60 casos en el país entero. Así que vamos a ver. Tengo que parar esto aquí. Porque voy a toserlo. De la tormenta no grabé mucho. Grabé un poquito. Se los voy a poner aquí. Para que vean. Que eso fue. Como les digo. De momento. Hasta aquí en mi casa. Se cayeron unos árboles. Hubo uno que se cayó. En la parte de atrás. Del carro de mi hija. Que estaba aquí. Que bueno. Casi le cae arriba. Y también. En la entrada. Así. De la casa. También se cayó otro. Que tuvieron que cortarlo. Y por donde yo camino. Donde están los caballos. Que hacen un monte. De quitación. Y eso. Que yo he filmado anteriormente. Les voy a mostrar. Como ese. Establo. Que tenían ahí. Que era como un dom. Así redondo. Así. Como de una. Lona así. Pero era de. Metal. La construcción. Como se llevó eso. Lo ripió. Como si hubiera sido papel. Desde que yo pasé por ahí. Que fui a buscar huevos. Y pasé por ahí. Y me quedé. Abismada. Eso fue el martes. Que fui. A buscar huevos. Que es por donde yo camino. Que venden huevos. De gallinas. Campera. Como dicen. Del PAD. Que no tienen. Hormonas. En la comida. Son huevos naturales. Fui a buscar. Y cuando miro aquello. Bueno. Les voy a mostrar. Para que vean. Que lo ripió. Increíble. Eso fue una tormenta. Devastadora. Y por ahí para allá. Lo acabó. Que también. Cuando iba para casa. Mi hija. Filmé. Un poquito. De los árboles. De algunos postes caídos. Y eso. Pero eso fue. Terrible. 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 Entonces ahora. Voy a. Ya parar el video aquí. A ver si desayuno. Una fruta. Estaba comiendo mucha fruta. El apetito. Se me ha quedado un poco. He estado comiendo mucha fruta. Kiwi. Manzana. Uvas. Con. El pita bre. Y jamas. El jamas. Es hecho del. Frijol. Garbanzo. Con eso. Es lo que he estado comiendo. Porque no tengo mucha hambre. Y tengo que comer algo. Pero entonces hoy. Si. Quiero hacerme una sopita. Nora. Me trajo ayer una sopita de pollo. Que ella hizo para Willy. Me trajo ayer para el almuerzo. Y anoche no comí. Porque no tengo hambre. Se me ha quitado un poco el apetito. Pero eso me conviene. Para bajar un poquito de peso. Se va a aprovechar ahora. Después que. Coma algo. O alguna fruta. A tejer esos cuadritos. Para ya adelantar un poco. Voy a poner la televisión. Porque no me puedo. Ejercitar mucho. Ejercitar mucho. Para que no me de. Más falta de aire. Porque si no. Voy a tener que ir al médico. Pero no quiero ir. Porque en si aquí. Allá en Cuba me dicen. No ve al médico. Pero aquí. En Canadá. Uno va al médico. Si es una cosa. Una emergencia grande. Porque venden muchos medicamentos. En la farmacia. Que uno puede tomar. Y aquí no te mandan antibióticos. No te mandan esas cosas. Si no es una cosa ya. Una infección grande que tengas. Y sinceramente. Aquí en los hospitales de Ottawa. Uno se pasa. Cinco horas. Es lo mínimo. En emergencia. Para que te tenga un médico. De cinco a diez horas. Ahí sentado. Esperando. Eso es por la falta. De médicos. Que hay aquí. Eso es horas y horas. Yo casi siempre voy. Cuando no me siento bien. Que ya tengo que ir al hospital. Voy al de aquí. De Almond. Que es cerquita. Y que ahí. Cuando yo me he esperado. Es una hora. Para que me atienda el médico. Pero en los otros hospitales. Una vez yo fui con Kimberly. Cuando era chiquita. Que se dio un golpecito. Un ojo. Y me pasé. Como seis horas. Para que me la atendiera un médico. Y que va. Prefiero estar aquí en la casa. Haciéndome remedio. Me voy a hacer un té. De cáscara de naranja. Seca. Con cáscara de mandarina seca. Y eucalipto. Para tomar. Con un ibuprofeno. Así. A ver si eso me asiente también. También me voy a hacer. Esa sopita de pollo. Una sopita de fideos. Esa sopita es. Muy. Aclamada por mi familia. Cuando no se sientan bien. Cuando Kimberly no se siente bien. Nora. Hasta el esposo de Nora. Ellos me llaman. Hacenme una sopita de. De. De pollo. Para sentirme mejor. Porque cuando se lo toman. Parece que no sé. Si es psicológicamente. O que quedan buenas. Que ya enseguida. Ya se levanta el espíritu. Entonces quiero hacerme una sopita de pollo. Para mí. A ver si mejoro. Pero entonces ya está aquí. Voy a parar este. Hoy. Este video. Porque de verdad. Que voy a tener que ir a darme. Un mario sol. De salud a mogi. Que voy a tener que ir a darme. Fui. Gracias por ver el video.